Hola, me llamo Juan José Lózano. En esta ocasión, y por petición de algunos compañeros del grupo, os traigo un vídeo donde os muestro, con todo tipo de detalles, mi caravana Nauz Submit 450 F1. Espero que os guste el vídeo. Si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal. Podéis dejarme todas las preguntas o dudas que tengáis, que trataré de contestarlas. Un saludo. Esta caravana es una Nauz Submit 450 F1 y pertenece a la generación del 2005. Su tara, según la documentación, es de 990 kilos. Su longitud hasta el final de la lanza son 6 metros con 74. Tiene una altura total de 2 metros 55. Y de ancho mide 2 metros 23. Veamos el exterior, de derecha a izquierda. Dispone de una puerta de carga para el agua de la cisterna del UVC. Más abajo nos encontramos con el porticón de salida del depósito de aguas negras del UVC. Una vez usado y lleno nuestro UVC, podremos extraer nuestro depósito desde fuera, para poder vaciarlo y prepararlo para próximos usos. Puerta de conexión para 220. Aquí conectaremos nuestro cable de corriente una vez estemos instalados en el cambio. Esta caravana dispone de un soporte imantado de gran resistencia para la sujeción de nuestra puerta cuando ésta se encuentra abierta. También tiene instalado un mover o movedor de caravanas. Este hace que las maniobras no nos resulten ningún problema. Llantas de 14 de diámetro con un neumático de 185. Y para darle un toque moderno, las llantas quedan cubiertas por unos tapacubos. La puerta la podemos abrir entera o bien solo la mitad, en función de nuestras necesidades. Dispone de mosquitera hasta media puerta. También viene prevista con un montón de huecos para poder guardar lo que precisemos. Realmente son muy útiles. Las patas estabilizadoras son reforzadas. Traen de serie una base de plástico para que asienten bien en nuestra parcela. En la parte trasera viene de serie con la tercera luz de frenado. Esto lo hace más visible al realizar estas maniobras. En el piloto derecho dispone de luz de marcha atrás. Y en el izquierdo lleva de serie la luz antiniebla. En el otro lateral nos encontramos, de derecha a izquierda, con el tapón de llenado de agua. Esta se usará para la ducha, para fregar y para la pica del aseo. El depósito es de 100 litros. A continuación, las rejillas traseras de nuestra nevera. Y llegando casi al final, en la parte lateral izquierda disponemos de un porticón con acceso debajo de la cama. Realmente caben muchos enseres, ya que su tamaño es el mismo que ocupa la cama. Una vez abierto, vemos la dimensión de este hueco. Es realmente espacioso. También podemos observar al fondo nuestro boiler o calentador de agua. Este es eléctrico. Con él dispondremos de agua caliente en muy pocos minutos. Justo debajo, tenemos la salida de aguas grises. Estas se recogen con el depósito externo, o bien conectando la salida a la toma del desagüe, si nuestra parcela dispone de ello. Se realizará la conexión mediante manguera. En mi caso, uso el depósito. Este viene provisto de asa y ruedas, para que su transporte a la hora de realizar el vaciado sea más cómodo. En el frontal, justo en ambas esquinas, la caravana viene prevista de unos orificios. Estos nos permiten acceder al tornillo sin fin de nuestras patas, haciéndonos más cómoda la maniobra a la hora de subir o bajar las patas estabilizadoras. Todo un acierto por parte del fabricante. Vemos en el frontal el anagrama del fabricante. Este esconde debajo la manivela de apertura de nuestro halcón frontal. La apertura de la puerta se realiza hacia arriba. Para poder acceder mejor al halcón, tumbaremos el portabicis. Este es basculante. Vemos alojada la rueda de recambio para nuestra caravana. También el espacio destinado para dos botellas de gas propano. En el suelo, rejillas de respiración. Y al otro lado, la batería para nuestro móvil. Si miramos accesorios, nos encontramos con el estabilizador Alco 3004. Mejoramos con él la estabilidad y la seguridad de nuestra caravana a la hora de conducir. Rueda hockey, casera y neumática. Esta nos ayuda con los terrenos difíciles. Ofrece menos resistencia y facilita el trabajo a nuestro mover. Portabicis. Este es basculante, incluso con las bicis cargadas. Tiene capacidad para llevar dos bicis. Lleva montado un toldo Caravan Store 360 de la casa Fiamman. Montada sobre una guía fija, dejando libre la guía para montar nuestro avance en caso necesario. Y justo de abajo, 3 metros y medio de tira de LED montada sobre un ángulo de 45 grados. Nos da la luz necesaria para nuestras salidas. Con encendido, apagado y dimable desde su propio mando a distancia. Todas las ventanas con láminas tintadas. Estas nos preservan y nos dan más intimidad a la hora de cambiarnos. En el techo, antena de televisión y placa solar de 150 vatios. Esta es la encargada de mantener nuestra batería siempre a punto. La caravana tiene distribución francesa. Compuesta por la cama, WC con ducha y aseo por separados, salón comedor, cocina y armario. Veamos el interior. Entrando a nuestra derecha, vemos los interruptores de encendido y apagado de nuestras luces. También tenemos un control de carga de nuestra batería. Un poco más arriba, unos colgadores para depositar nuestras prendas. De frente nos encontramos la cocina. Muy completa y equipada. Con diferentes tipos de armarios y cajones. La nevera, justo debajo de la encimera. Y a su derecha, un cajón portacubiertos. Justo debajo, un armario para alojar los diferentes tipos de ollas. Dispone de bandejas extraíbles para el llenado o vaciado de utensilios. Con este gesto nos resulta más práctico a la hora de usarlo. Lo encuentro todo un acero. Ocultas en el primer cajón, tenemos disponibles las llaves de gas. Son las encargadas de abrir o cerrar el gas según nuestra necesidad. Tanto la encimera como la pica de fregar están provistas de tapas de cristal. Esto nos ayuda ampliando la zona de trabajo en caso necesario. La encimera es de acero inoxidable. Cuenta con tres fuegos de diferentes tamaños. Distribuidos en línea para una mayor comodidad a la hora de usarlos. La pica de fregar, también de acero inoxidable. Tiene disponible un pequeño escurridor para depositar los cacharros fregados. Esta dispone de un grifo monomando y agua caliente. Como no podía ser de otra manera, con el equipamiento de cocina también tiene disponible un extractor y luces halógenas. Algo que considera importantísimo nuestras caravanas o autocaravanas. Este será el encargado de extraer el humo o el vapor cuando cocinamos en nuestros viajes. Justo encima del extractor, muebles y estantes para depositar todo lo que necesitemos. En la pared que separa la cocina de la habitación, hay disponible una columna donde está alojado el microondas. O bien, también es un espacio reservado para la televisión, con toma de corriente y conexión de antena. Esta se puede girar hacia un lado o hacia el otro, dependiendo de la necesidad. En mi caso, lo uso para el microondas. Justo a la derecha de esa pared, observamos la cama de matrimonio. A nuestra derecha, encontramos el asero. Detrás, la puerta del UVC y la ducha. El mueble del aseo dispone de un gran espejo con cornisa, donde se alojan luces halógenas y una columna de pestachería. La pica descansa sobre un pequeño armario con pestache y cerrado con puerta. A pesar de ser un mueble pequeño, dispone de mucho sitio para guardar las típicas cosas del aseo. Al abrir la puerta del UVC, vemos el propio UVC, la cortina de nuestra ducha y un mueble para depositar todo lo que necesitemos. La taza del UVC se puede girar en función del espacio necesario, sea para uso del propio UVC o bien sea para uso de la ducha, ampliando así la zona útil de la misma. La cama lleva un colchón dividido en dos partes, ya que esta nos permite acceder al interior de nuestro arcón, pudiéndola levantar, sin tener que salir fuera. Desde dentro, tendremos acceso a todo lo que tengamos en nuestro arcón. También dispone de una pared frontal que es abatible, dando sensación de mayor amplitud durante el día. Dispone de un montón de pequeños armarios y justo a los pies de la cama, en una columna que comenté anteriormente, si abrimos la puerta corredera nos dejará ver dónde se esconde la televisión. Esta estará disponible para la cama o para el salón, según la necesidad que tengamos. Esta zona, tanto de la cama, aseo y UVC, disponen de una puerta en acordeón que aísla la zona del resto de la caravana, creando así un ambiente tipo suite, conservando así más nuestra intimidad. Saliendo de la habitación a nuestra izquierda y justo enfrente de la cocina, encontramos un gran armario ropero. Este se encuentra justo encima del mueble que tiene alojada nuestra calefacción. Este armario lo modifiqué, creándole baldas para poder poner la ropa y dejando un pequeño espacio para colgar la ropa. Debajo tenemos la calefacción. Es ideal para los días de mucho frío. Al ser una calefacción por conductos, te reparte el calor por toda la caravana, teniendo la misma temperatura en todo su interior. Pasemos al salón. Encontramos un salón en forma de U, muy amplio y cómodo. Tiene en cada cara una ventana y sobre la mesa una gran ventana panorámica. Al cerrar la puerta corredera, la convertimos en un espacio muy acogedor. Tanto encima de la mesa como en los rincones, contamos con muy buena iluminación, lámparas LED y halógenas. Este también tiene muchos pequeños armarios para guardar todos los enseres que necesitemos para nuestras salidas. Llegada la noche, si necesitamos otra cama, este salón lo convertiremos en una enorme cama de matrimonio. Montaremos, como si de un puzzle se tratara, la cama que nos ofrece esta caravana. Es realmente grande. Y si con los armarios que hemos visto hasta ahora no tenemos suficiente, quitando todos los cojines del salón, tendremos a nuestra disposición todos estos armarios que forman nuestro salón. Es inimaginable lo que cabe ahí dentro. Os muestro una visión de la mesa y de la palanca que debemos presionar para subir o bajarla. Cuando nos desplacemos en nuestros viajes, la mesa la llevaremos siempre abajo y esta irá sujeta con esta cinta al bolón de anclaje que lleva provisto para este fin. Así no se moverá. Esto es todo. Espero vuestros comentarios serán bienvenidos. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y compártelo. No sé si conoces nuestro grupo en Facebook o nuestra página web. Se llama Brico Caravanas. Te esperamos. Recuerda, todo es mejorable. Un saludo. Chau.